Sola se podía haber zumbado el... ¿El señor va a hablar conmigo, joven? ¿Quién es usted? Yo soy el manager y el maitre D de este lugar. Maitre D, right. Con D. Pues debe ser el maitre 3D. D, D, D. ¿Y eso por qué? Descorté, desconsiderado y desdichado. ¿Cómo va a venir con esa cara aquí así? Usted sabe, tiene que tratar bien a los clientes. Mire, joven. Con más elegancia. No puedo perder tiempo. ¿A qué vino a verte? Dígame. ¿Está usted el dueño? Definitivamente. Pues mire. Con su permiso y perdónenme. Dígame. Yo me imagino que usted aquí a cada rato en este local tan lindo, recibe gente que vienen bojachos de otros lados a molestar a los clientes. De lobo. Tipos así, este, estrafalarios. Yo me doy cuenta porque yo los olfateo de lejos. Con los tipos así, estrafalas, yo de lejos los conozco. ¿Y? Y entonces yo vengo a... A venderle mi servicio. Tipo que venga, tipo que yo saco de aquí. Indeseable. Yo los saco. Aquí a menudo tenemos esa clase de personas, como usted dice. ¿Quiere entonces encargarse de la asistencia? Sí. Vamos a hacer un contrato que usted quiere. Un contrato simbólico, supongo, ¿no? Combólico, simbólico o sintético. Como sea. Pero la cuestión es que se sinteticen un papel, si usted quiere, con un abogado y todo. ¿Está muy bien? ¿Está bien eso? ¿Te lo has contratado? Vamos a pegar esta. ¿Una pegada para qué? Vamos a pegar esta para comprar un par de cubritas y eso, porque estas otras bofetas las voy a tener que dar aquí. Tú sabes que siempre viene un guapo. Sí, siempre así. Y entonces yo cogía en mi medio de karate en inglés. Eso no lo sabe todo el mundo. Karate americano, que eso sí que es auténtico. Seguro que sí. ¿Cuándo puede comenzar? Yo empiezo ahora mismo. Por cada tipo cáfere que usted me saque de este local, yo le voy a pagar 10 dólares. ¿Cuánto? 10 dólares. 5 y 5. 10. Por cada tipo cáfere que usted me saque. Lo voy a sacar. ¿Usted me deja usar el teléfono para llamar? Sí, sí. Voy a llamar a la vieja para decirle que conseguí trabajo. ¿Para llamar a la vieja y eso? ¿Cómo está? ¿Para llamar a la vieja para decirle que conseguí trabajo y eso? Ya, yo tengo que echarle grasa, mister. ¿Tiene tres ahí? ¿Tiene tres ahí? Sí, no, yo, yo. Yo, sí. Ah, perdón. ¿Sí, pero cómo está el papá? Señor. ¿Qué va a hacer? Caballero. Por favor. ¿Ah? ¿Conmigo él? ¿No puede trabajar? Vieja, pues nos vemos. ¿Sabes? Está todo bien. Empecé a trabajar ya. Bien, te... ¿Cómo estás? No, yo estoy... Ya estoy en duty. Ya desde que usted... Desde que usted me dijo que sí, ya yo empecé a trabajar. No, la vez. Por cada tipo de cafres que me saques de aquí. Ok. Esto... No tienen cara de cafres. Están buena gente ellos. Pero cualquier tipo que venga aquí con cosas o vayas, yo lo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Eso te digo yo a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú eres guapo? ¿Quién yo? Sí. No, guapo eres tú, que veniste a molestar a los que... Yo soy guapo en la calle, aquí no. ¿Cómo que qué? ¿Tú quieres irte a comer a la cuera? ¿Seguro? ¿Allá es donde vamos a arreglar tú? ¡Adiós! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! 10 dólares. 5 y 5. Muchas gracias, hermano. Olvídese de eso. Por cada tipo de cafres que saque de aquí, 10 billetes de bol. Olvídese de eso. Bueno, me alegro que haya comenzado bien. Usted sabe que yo te digo... Mira, muchachos, sigue tomando tranquilo, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Yo me voy a ir afuera porque yo no lo voy a dejar ni que se baje el carro. Ni que pise aquí. Aquí no. Del parque lo saco yo. ¿Veis? Del parque lo voy a sacar. Oíste. Está muy bien. Cuídate. ¡Negro! ¡Negro! Vamos, negro. Aquí hay cinco. Y cinco pa' mí. Mira, negro. Ahora tú, con esos cinco pesos, te compras... ...pelucas, dos o tres bigotes, dos o tres gafas más, dos o tres gojos... ...y entonces, pa' que entre por lo menos como cinco o seis veces más... ¿Para qué, eh? ¿Eh? Pa' pa' seguir brinca... ...que yo entro de nuevo... ...te disfraza de otro tipo... No, mejor no, se te fue de la mano. No, mejor no. No, mejor no. ¿Y pa' por nada? ¡Cállate! ¡Cállate!